Un caldo Un caldo Un caldo Un caldo Un caldo A ver si la cuesta nos va delante Si no lo han visto, a ver que pasa Pusemos los deditos todos Pusemos los deditos De la mente Rito 10 ¡Sí! ¡Sí! Bueno amigos, vean... ¿Alguna contienda para decirles? Que si llueve, seguimos bailando. El amigo por allá atrás, eso... ¡Vamos, sale! ¡Vamos, sale! ¡Vamos! El maldito de Lombre José, que de noche no pudo dormir... El maldito de Lombre José, que de noche no pudo dormir... Tu amor es un muñequequito, pero la florita es mi pudo vivir... Tu amor es un muñequequito, pero la florita es mi pudo seguir... Que no lagra ni quiere comer Maldito no sabe qué hacer Que no lagra ni quiere comer Maldito no sabe qué hacer 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 Me sacaron también la perrita Que pobre perrito que me eche ironía No mamá nadie quiere comer No necesito saber yo ser No mamá nadie quiere comer No necesito saber yo ser 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 Me sacaron también la perrita Que pobre perrito que me eche ironía No mamá nadie quiere comer No necesito saber yo ser 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 ¿Por qué fue el deporte de por esa colaboracióncito muchachos? Aquí pasamos la perrita Hasta las 8 de la noche si yo no lo permite Claro Vamos a ver cómo está el ambiente Para la puerta lo van poniendo ustedes Recibemos celulares Que tengan así Carretas de créditos que estén llenas Billeteras llenas No, 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 no